Esta corta animación se llama Seven Theon y junto con su creador Mads Brony decidimos que mostrarlo todo sin interrupciones funcionaría mejor que mostrarlo junto con otros videos. Por cierto, si quieres saber más sobre el corto y su creador hablaré un poco más sobre ellos al final del video. Estos pensaban que se reunían y conectaban a ellos, pero no. Sin embargo, la interrupción humana ha convertido más superficial y menos reúne. Descubriendo la sensación de la humanidad que debería definirles, sus relaciones mutuas lentamente descanso. Estos se han volvido a la teoría de que el dinero equa a la felicidad y han decidido ser controlado por el sistema. Un sistema que explotó los flores de un mundo pobre y desesperado. Estos pensaban que han avanzado más allá de todas las especies, que no han seguido el mismo set de reglas. Estos están equivocados. El deseo de conquistar no puede ser detenido. Como un cáncer oscuro del alma siempre deseando alimentarse, El deseo de conquistar no puede ser detenido. El deseo de conquistar todo el resto, se empiezan a prestar a los mismos. Se acercan a la luz roja, solo para encontrarse a querer ir más allá. Se han despecado el mundo natural y despecado su libertad a una gratificación alemán. La raza humana terminó evolucionando cuando pararon de adaptarse a su ambiente y empezaron a adaptarse al ambiente a sus propias necesidades. La vida que no adaptó y evolucionó, se cesa a existir. Cuando se estén desaparecidos, me quedo solo como un shadow de su diseño, el producto de una hereditamente selfish y rompida harmonia. Ellos han sido incapables de atraer su respiración en el caso de mis avances, y ahora están desplazando en su propia desgracia. No tengo el poder de cambiar, pero ellos lo hacen. Mads dice que tuvo la idea de crear este corto tras mudarse a Londres y darse cuenta de que la vida ahí estaba enfocada solo al trabajo. Dice que cada mañana entraba al metro para ir al trabajo y observaba a la gente apretujándose como ganado en los vagones y voltarse a ver a los ojos y viendo solo sus celulares. En pocas palabras, Mads se sentía solo a pesar de estar rodeado por millones de personas. Pero a pesar de esto, Mads dice que no odia la tecnología y que en realidad la era digital le parece maravillosa. Aunque dice que no debemos olvidar que eso es lo que es. Digital, no es la vida real, sino una versión distorsionada de la realidad. Antes de terminar, me gustaría decirles que muy pronto Mads comenzará un nuevo proyecto personal mucho más grande y elaborado que este cortometraje. Así que, si disfrutaste del trabajo de Mads y te gustaría apoyarlo y saber más sobre sus próximos proyectos, por favor considerar a su Instagram y seguirlo con el enlace en la descripción. ¡Suscríbete al canal!